muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches tenga todos ustedes dependiendo de la hora en que vean este vídeo y miren pues hoy es día de feria aquí en Teocuita Tlán de Corona hoy 10 de diciembre y vamos a grabar qué es lo que se vive en un día de fiesta aquí en este pueblo así es de que iniciamos este vídeo no ok continuamos con más y más mis amigos de la familia vámonos y seguimos avanzando con más y más música y más música para todos ustedes así que vamos por ahí con los temas a partir de un producimiento se llama el caminacillo y esto dice al estilo de los amigos de banda la familia continuamos y esto dice y Música Música Bueno pues estamos aquí en el jardín principal, ahorita es mediodía, son como las 3 de la tarde, vemos que el sol ya se ocultó, ya se volvió a nublar, entonces tal parece que la lluvia va a continuar, pero pues bueno, aquí está este pueblo con sus tradiciones muy marcadas, sus tradicionales fiestas, su feria taurina y feria religiosa, fiesta religiosa, a ver, vamos a ver acá, hola que tal, va bien, de las chivas, de la América, puede ser que sí, puede ser, saludos, adiós, adiós, perdón, bueno pues personas pues que nos conocemos, no más que créanme lo que, si les comento, pues que hay muchas personas que no me acuerdo de ellos, si les platicara ahorita lo que me pasó, bueno, en alguna, que fui a saludar a un amigo y este, ya no me acordaba yo en donde vivía, es que ya los, las casas ya, pues ya están remodeladas, si, ya no son las mismas casas donde, donde yo alguna vez visité y me dijeron una dirección y ahí voy y resulta que tenían el mismo nombre, pero, era el sobrino, entonces, yo cuando lo vi, estaba dormido, lo despertaron y ya este, cuando, saludos, saludos, ya cuando este salió, pues no, nada que ver con la persona que yo buscaba, dije pues al no ser que los años lo cambiaron tanto, pero no, después me dijo que no, que era su sobrino, entonces, pues lamentablemente él no vino a, aquí al Teocuitatlán, se quedó allá en Estados Unidos, pero pues bueno, yo fui a visitarlo y no, no lo encontré, bueno, seguimos caminando aquí alrededor del jardín, aquí todo, todo alrededor son terrazas, terracitas, cenadurías, y aquí enfrente, pues está, está la terraza principal, en donde está el grupo amenizando, en la noche se pone el baile a lo grande, y más tarde, la gente que está aquí, aquí está el recibimiento, aquí reciben a las personas que van a dar la corrida de toros, es una tradición que está por estos rumbos, la persona que dan la corrida de toros, de toros, son recibidos por los de, precisamente, les llaman el recibimiento, y los que dan el recibimiento, son los encargados de dar la comida y dar la bebida a los de la corrida, y los de la corrida, pues se encargan de poner, precisamente, los toros, allá en el redondel, para que, pues se lleve a cabo esa tradicional corrida de toros, que allá vamos a estar un ratito, grabándoles a todos ustedes, y vean, pues aquí está la terraza, terraza principal, y aquí toda la tarde, noche, es de fiesta, muy bien, pues bueno, vamos a grabar un poquito el grupo, y aquí seguiremos, continuamos, miren, una de las cosas tradicionales que hay aquí en este pueblo, para si quieren llevarse el recuerdito, tenemos llaveritos, con apellidos, ah, mira, Zavala, aquí tenemos el Zavala, Zavala, porque así es mi familia, y luego Paco, 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 es el artesano, que hace todas estas cosas, pero Paco nos va a explicar para qué son, a ver, son los últimos diseños que he sacado, que hay en la mayoría, son diseños fabricados en Brasil, que están en internet, son únicos, esta guitarra, la fabrique hace como un beso de ellos, y ahora, la hice para un amigo, para un amigo, ahora que, es para que sirve, es para las llaves, es para colgar llaves, ah, está para colgar llaves, y a ver, acá, lo que tienes acá, una portabotellas, botellas que le caben de un litro, otro portabotellas, simula un jinete, un quitabotas, a ver, a la demostración de quitabotas, ese es un quitabotas, y ya le, ya sale la bota, correcto, y esto es un gallo, y a petición de los galleros, necesito este gallo, es un guío frío, le caben la botella, la de 1800, la de centenario, la tabladita, ah, ok, 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 y todo esto, tú lo haces, yo lo hago, ah, mira, esa está padre, este también es un diseño, a petición, de una persona que me dijo, que estaban bonitas mis cinturas, pero que sus botellas, no estaban bien aquí, y a mí no toman, y con mi botella, es más hermano, el que toma Don Julio, aquí cabe Don Julio, azteca de oro, y herradura, ah, perfecto, ah, perfecto, buenas tardes, muy bien, ¿cuántos los rato? ese sale, 6.50, ok, 6.50, 6.50, apenas voy llegando, aquí están todos los fines de semana, ah, o vienen los días, vienen los días, pero aquí están diarios, llegamos, llegamos anoche, pero si me quedo, traemos un gallito, traemos este, para la botella de Don Julio, la azteca de oro, ok, para la de Don Julio, seteca de la tabla, si, todo está bien, ya vemos con esto, vamos, 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 bueno, pues ahí vemos las cosas que vende Paco, Paco, verdad, y acá tiene más, más productos de talabartería, el restaurador de Tejana, ah, mira, ok, restaurador de Tejana, sí, y la de aquí, de los chones, ah, sí, 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 me acuerdo de él, sí, ok, bueno Paco, pues muchas gracias y éxito, eh, hasta luego, gracias, ok, ok, hasta luego, vamos a la corrida de todos, la corrida de todos, se encabeza por ahí, Orlando González, Orlando González, si se encuentra Orlando González, Orlando González, Orlando González, se encuentra, no vino, bien, Arón Sotelo, Arón Sotelo, Arón Sotelo, bienvenido por ahí, el comandito para recibir su mando de honor, y la diana muchachos, sí, señor, Arón Sotelo, Se encuentra, Dori Sotelo Dori Sotelo Saulo René Sotelo Jr Saulo René Sotelo Jr Ese Pumare Ese Pumare Ese Pumare Ese Pumare Efren Sotelo Efren Sotelo, ahí está Aplausos y la diana Ese Pumare Jaime Sotelo Jaime Sotelo Ahí vienen José Jiménez el Coyote José Jiménez Hernández José ¿No vino? Ahí está Pumare Iniciamos con las personas de recibimiento Con los que están por ahí José Martín de Navarro ¿Están? Si están, no están José Martín de Navarro Osvaldo Miguel Contreras Machuca Ahí viene Ahí viene el camino ¿Dónde viene? Ahí viene el camino Mario Machuca Macías Sí, 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 sí ¡Dónde viene el camino! Calixto, menina presencia, ahí también el aplauso. Octavio Navarro, niños de mi caso, Pablo Guadalquich. Y también Pepe García Macías. Y también el aplauso para Juan Martínez, Miguel Ángel Guadalquich, Alejandro Murillo y nuestro amigo Pepe Contreras. Por ahí que les dio penita. Ahí está adelante. Un zapaterito para sacar hambre. Después de estar aquí, nos vamos a dar a todos los regalos. Que disfruten esta bien, también con ustedes. Gracias, señora. Gracias. Ahí está, regalos. Ahí está, regalos. ¡Vamos! 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 Bienvenidos a toda la gente que nos acompaña ya Y a la gente que me sacó el recibimiento, muchísimas gracias A la gente que donó con la fina y amable atención la corrida de toros Estamos a punto de presenciar Bien, bueno las cosas quedan de la siguiente manera El día de hoy dos balomillos Por ahí llegan los reyes del reparo del caporal de Jalisco Mi compa Kevin Aceres Además por ahí los aventureros de Landariego Y para toparle a los toros de Rancho San Lorenzo Bien, la cosa quedó de la siguiente manera Primer jugado, se viene el caudillo Ese caudillo para brincarle en su mono Véngase, Barbitas, Barbitas de Jalisco ¿Dónde anda Barbitas? Se está amarrando las espuelas Regalémosle fuerte el aplauso, señoras y señores A Tremendo Jinete La pala en la número dos Tremendo ejemplar para brincarle alegre El alegre de Jalisco Véngase Jinete Y regalémosle el aplauso Sí, señor Ahí está Bienvenido, compadre Pantera En la número tres La pantera Con prestal de grapa Para brincarle en sus lomos a la pantera El gallito Gallito de Jalisco Véngase, Chaparrito ¿Dónde anda el gallito? ¿Dónde anda el gallito? Véngase, gallito Venga, compadre Regalémosle fuerte el aplauso Sí, señor Ahí está, compadre Ahí está Muchísima suerte Pelao Se viene Y la número cuatro Del nombre Chucky Ahí se le brinca el güero El güero de Jalisco Véngase, mi güero Y el aplauso Sí, señor Ahora, Pelao Muchísima suerte, compadre La siguiente jugada Lleva un hombre Cabrón y vago Un tremendo ejemplar Para brincarle Andariego Véngase, Andariego De los aventureros Y el aplauso, señoras y señores A ese tremendo jinetazo Muchísima suerte, Pelao Y continúa la jugada Con el tremendo alfiler Alfiler Repite, plato El gallito de Jalisco Se viene Gerente En la número siete El gerente para brincar En sus lomos Viene nada más Y nada menos Que el negrito El negrito de Jalisco Véngase, jinete Y el aplauso A mi público Para ese tremendo muchacho Vaya Número ocho Se llama Porfiriato A ese tremendo ejemplar Le brinca el güerito El güerito Santa Rosalía Regálemelo fuerte Un aplauso Sí, señor Ahí está, compadre Muchísima suerte, Pelao Se viene La número nueve De nombre Gorila A ese Gorila le brinca El... Sorris Sí, Corris Sorris Ahí está, véngase Mi compa Cerris Ahí está El Cerris De Jalisco Ahí está, compadre La última jugada La última jugada Se llama Cometa Y a este le brinca Jonathan Jonathan Jaliciense Venga El aplauso Sí, señor Y con gusto y orgullo Presento una ganadería Que poco a poco Se ha presentado El olor guillancho Del jaripeo Y ha hecho cosas grandes Véngase Rancho San Lorenzo Compa Lorenzo Cuevas Véngase, Lore ¿Dónde anda, Pelao? Véngase Por ahí Ahí se manda El representante Y regalémosle fuerte El aplauso A la gente de Rancho San Lorenzo Sí, señor Échale, me llano Uno de los grandes Comparito Así completada La ganadería Los jinetes Vámonos, rodillas Al piso, muchachos Te invito a los creyentes Dígame Ah, véngase Rancho Los intocables Sí, cierto Se mandaban pasando Comparito El día de hoy Vienen reforzados Rancho Los intocables Hermanos Gómez Véngase Los intocables Se mandaban pasando Compa Hermanos Gómez Ahí está Viene el aplauso Sí, señor Ahí está Se mandaba pasando Mi compa Lorenzo Disculpa por ahí En un mano a mano El día de hoy Dos ganaderías Dándole Cajeta A los jinetes Así como los jinetes Trajeron dos palomillas Dos ganaderías Le topan Así, sin más Periámbulos Rodilla al piso, muchachos A quien gusta Descubrirse su tejana Su sombrero Ellos van a arriesgar La vida por nosotros Esa es La oración del jinete Glorioso San Judas Tadeo Me encuentro aquí De rodillas Acordándome una vez más De ti Hoy Laura se ha llegado En que arriesguen mi vida En los lomos De un gran ejemplar Al paso del tiempo San Judas Me has hecho jinete Te montas en muchas plazas Y en cada una de ellas Tú te vas a apiado de mí Hoy solo me incompo Unas cuantas monedas Termino mi monta Y me retiro Solo espero Que la luz de tus ojos Y la mine siempre En mi corazón Y de mi bendita familia Ya que cada que me salgo A trabajar Me esperan con dicha Y con amor A ti San Judas Quieres ser patrón De todo lo imposible En que se le han encomendado Los casos Más difíciles Y desesperados Te suplico Que si el día de hoy Entrón me castiga Y me encuentro perdido Sin salir En ese momento Bríndame tu mano Y enséñame el camino Que llega al reino de Dios Y a ti Mi señor Dios Arquitecto del universo Te suplico Tu puerta La dejes abierta Simplemente te visite hoy Y cuando esté Allá contigo Río Te cuentas De la mano de mi San Judas Solo espérame Bienvenido hijo A la gran final Tu boleto de entrada Ya Lo he pagado Amén Venga el aplauso Y venga la Diana Banda de la familia Aquí arrancamos Intocables Sorpreso Aventureros Y bellos De reparo Si señor Ahí está Si señor Si señor Le deseamos a mi copa Kevin El Capón Caudillo Es de los Intocables Aquí se viene Si señor Caudillo Para barbitas Póngale Lo sabroso Mijo Ahí estamos Y no nos vamos Higao Si señor Ingeniero Démele Más poquito Para arriba Ingeniero Démele Más poquito Para arriba Si es el amable Viejo Listo Señoras Si señor Es que aquí Se viene Y aquí Se ve que Cutarre La cucada Fuerte 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 Señoras y señores Y no lo más Ahí está el Caudillo Ahí está La barbitas Se fue Se fue Barbitas El Capón Me cuide Échenle La madre Muchachos Híjole Híjole Chaparrito Dinamita Ese tremendo Caudillo Ahí está Señoras y señores No hubo suerte Para el hombre Honrado Ojalá y se encuentre Bien Por ahí ya van A revisarlo Saludos A los servicios Médicos Municipales Que nos acompañen Bienvenidos Y recuerden Mi gente Que esta fiesta Es para ustedes Y para que se divierten Se la pasen Lo mejor Sin gastar mucho Por ahí Ahorita les indicamos Por ahí Los precios Precios Al alcance De su bolsillo Como le dice el presidente Que la gente venga Y se divierta De lo mejor El 6 de cerveza Nada más y nada menos Que el 150 Pesito de la cerveza 25 Refrescos 20 Jugo 50 Red Label 500 Hacienda de Tepa 650 1800 Cristalino 950 Centenario Plata 450 Centenario Reposado 450 Maestro Doble 950 Herradura Ultra 1000 pesos Don Julio 70 1100 Azteca de Oro 400 Bocanos 12 950 Herradura Antiguo Crisalino 500 pesos Herradura Reposado 1000 pesos Y por ahí Mi gente Muy bien mi gente Después de haber estado Allá en el recibimiento Y haber sido testigos De la imposición De bandas Que es muy tradicional Por estos rumbos Ya estamos aquí En el lienzo Charro Presenciando esta Corrida En oros Sin ningún costo El baile Nada más pues Ya se hizo tarde Noche Abortunadamente Las corridas Las corridas Ya son de noche Vemos que el jinete Que ahorita salió Tuve un percanse Pero ahorita Lo están entendiendo Y tal parece Que todo está bien Así que Presenciaremos Varios De las jineteadas Continuamos 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 Con este pequeño video Mi vida Tuyo Es mi corazón Ok Ahí está Comparitos Ahí andan Y comparen Ahí nada más Con las artesanías Hechas de por Herradora Listo muchachos Aquí se viene La jugada Que pretende Ser espectacular Alegre De Chavisco Vámonos Listo Listo Señoras y señores Que aquí viene Este De nombre Alegre Jaliciense Que nos loco De ese Tremendo ejemplar La pala De San Lorenzo Los toros De Reto San Lorenzo Vámonos Eso lo hizo Muchachos Y saludos A Lupita Hola Lupita Aquí viene Sí señor A veros A veros A veros Mijo Aquí se viene Alegre Jaliciense En los lomos Fuertes Sale la pala Ahí nada más Metiéndole medralla Metiéndole corco Jugándole Llevándole De esa manera Déjenlo libre Ahí en el espacio Muchachos Ahí en el espacio Ahí está El siguiente aire Un toro Que salió apretadito Que lo hizo Hasta donde pudo Y ese es el resultado Vaya Señoras y señores En una jugada Que llega Hasta ese cúlmino Échenle los besos Cabeceros Ahí está Ahí tiene Acomodos Acomodos A pelado Échenle los besos El aplauso Sí señor La pala Ahí está Son los jinetes reyes El reparo De mi compa Kevin Aceves Y los aventureros El andariego Se viene La pantera Con el gran De grapa Para el gallito El gallito De Jalisco Porque aquí Tenemos servicio social Tenemos servicio social Y sea un respetable Por medio del presente Aprovechamos Para encenderle Un cordial Un saludo A todos Y cada uno A ustedes La señora ¡Vámonos El gallito Jaliciense! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene! El gallito de Jalisco En las glambas Del bandera Apretar de grapa El cincho Y las argollas El estilo suicida El estilo mortal ¡Vámonos! Ahí está Si se saluda Mi compa Cache Compa Rubio Saludo viejo Para compa Cache Ahí está El gallito Lo campanea Lo lleva De esta manera Increíble Y sensacional ¡Aquí viene a mano! ¡Ayúdenlo! ¡Regálenmele el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Se llama Pantera! ¡Intocables! ¡Intocables! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí está! La terraza principal Reservado de mesa Sin ningún costo Y el baile Completamente gratis Ya se lo sabe Buenísimo E imperdible Adelante Mándalo familia Muy bien Pues este fue El tercero Y vamos Con el que sigue Seguimos avanzando Vamos a activarle Vamos a hacerle Stringueo Mis amigos Que aquí viene ¡Ale! Aquí viene ¡Ale! Vamos a ver El fuego ¡Listo, mijo! Ahí está Señoras y señores ¡Listo, pedazo! Ahí está Hacerle lo necesario Pelado Que caigan los Que caigan, mijo Y que se haga La voluntad de Dios Señor nuestra Dice ¡Chuqui! ¡Fuelo! ¡Fuelo, Chuqui! ¡Felcho, San Lorenzo! ¡Ámanos! ¡Volta! ¡Ahí! ¡Mira nomás Que chulado sale! Ahí está Metiéndole jugada De esta manera El toro se pausa Ahí está ¡Cuidado, cuidado, compadre! Ahí está Llevándolo de gran manera En un reparo Que martillea Que dice hasta aquí Y que de esta manera Lo doce y lo juega ¡Vaya! Señoras y señores ¡Échenle el azo! ¡Échenle el azo, compadre! ¡Échenle el azo! ¡Échenle el azo! ¡Listo! ¡Híjole! Hay que asegurarlo Hay que asegurarlo Hay que asegurarlo ¡Pelao! Ahí está Lo cal izquierda Y derecha ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, señores! En el placo Toda la boca Se puede caer la sopa ¡Échenle! 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 ¡Cuidado, güero! ¡Cuidado, pelado! Vamos a asegurarlo, muchachos ¡Échenle el azo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está, señoras y señores Enhorabuena, mi güero Y vámonos con la siguiente Se llama Cabrón y Paco Para el andariego ¡Un pelo! 50 pesos la cartita para brindar una manera diferente un saludo a mi compadino sin usted no seríamos nada ni la banda ni yo compadre ahí está yo puedo gritar y la banda viento puede tocar pero no nos escucharemos igual de perrón como seamos ahorita viejón gracias viejo, audio y iluminación del palazo está compadre, listo señoras y señores que viene este renombre padrón y paco de los toros y los indocables después de este hay mil pesos para una pareja se van a ocupar tres parejas tres parejas después de este toro y hay mil pesos más lo que quiera agregar el público si le quieren agregar poquito más va a haber un concurso para tres parejas y hay mil pesos ya de parte del presidente en premio hay mil pesos para tres parejas para tres parejas la pareja ganadora se va a llevar mil varos lo que quieran agregar sale listo muchachos ok nos vamos a la jugada señores y señores cabrón y vago recuerden después de este hay concurso tres parejitas hay mil varos de parte del presidente para lo que no sea alguien del público quiera ponerle más al premio va a ser bueno así que vámonos a la jugada señoras y señores listo mi compadrían listo y como dice mi compadrían traguen vino cabrones cingao ahí está ahí está listo saludo saludo mi compadrían también anda pues el viejo compadrían venga el suenecito señoras y señores que aquí viene la jugada atención saludo mi compadrían el pantalón ¡Juélele! ¡Andrudo sí señor! aquí se viene la jugada señoras y señores aquí se viene ¡Juéle! le dirás a la vaquilla que se me hackee palma agote que ya se le muere de hambre el becerro capirote le dirás a la vaquilla que se me hackee palma agote que ya se le muere de hambre el becerro capirote le dirás a la vaquilla que se me hackee palma agote que ya se le muere de hambre el becerro capirote allá viene la vaquilla ya se viene la vereando un becerro trae a pie y otro que se le hackee calme listo señoras y señores que aquí viene aquí se viene chingo vamos a ver vamos a ver si es cierto que allí en los camichines se oyen ruidos chingo que aquí viene este de nombre cabrón y paco vámonos a San Diego como le dijo la Inés a Pedro no es la primera vez que lo haces así que vámonos chingo que se haga que se haga que se haga que se haga y me gusta me gusta para que truene me gusta para que se luzca me gusta para que sea espectáculo vámonos vamos a darle vámonos San Diego el de los aventureros el que comanda y dirige a la palomilla vamos a ver listo si señor échale ahí está señoras y señores buscándole el claro tanteándole con la mirada fíjense un rival inmediato en los lomos de este cabrón y paco vamos a ver listo señoras y señores que aquí se vienen y eso ahora los amigos ahora rico la caja la vaquilla la caja para hablar entonces está el cabrón y paco y de lo más rapidito rapidito lo desprendió rapidito lo soltó rapidito lo agarró ahí hay que estar señoras y señores que he jugado extraordinaria compadre vámonos vénganse el ganadero cuando le ponen hay mil 500 ya me quito de parte del presidente una muchacha tres parejas en el comparito como te llamas compadre pedro de dónde eres pedro y aquí te apuntó como digamos mariana de dónde eres de aquí te apuntó como ustedes primos hermanos eso ahí está en ese presionado faltan dos dos parejas más ellos se dos parejas más a ver quién dijo yo dos parejas más dos parejas más y así hay mil 500 barrios ya vengan de dos parejas más hola no va a pasar nada hombre no 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 va a pasar nada no se asuste nombre ahí viene otra esto venga sí en ese que falta falta nada más hoy como tienes un padre alguien es el jinete de cómo te llamas mariana diana diana ahí está falta una pareja una pareja más cuando una pareja falta una pareja falta una pareja vengase de volada falta una pareja vengase ahí se sienta para acá ahí está dónde está la pareja de la última pareja órale órale va a ser bueno el asunto van a ver no hombre mañana lo voy a hacer para los de fútbol que nos acompañen mañana mañana entrado cien pesitos vengase vengase de volada ánimo ahí está va a ser bueno el show cómo te llamas compadre cómo bueno y tú cómo te llamas paloma paloma ustedes que son amigos quedantes eso cruz ah ustedes son ah o sea vengase háganse por ese lado ahí está bien sencillo el asunto es un concurso díganme ahí está ellas dos son pareja son pareja vengase por ese lado vengase por ese lado vengase las muchachas súbanse a los tubos súbanse a los tubos súbanse a los tubos las muchachas súbanse a los tubos las muchachas súbanse a los tubos súbanse a los tubos súbanse a los tubos súbanse 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 a los tubos Y cada quien Se va a canchar a su morra Cada quien cancha a su morra Cánchasela No, aquí arriba, en el cogote En el cogote, no, pues si te caes No te creas Aquí te cuidamos el sombrero Lo voy a poner, no, no, arriba Lo voy a poner donde no se ensuci No te creas, ahí compadito Ahí cuídenselo, sale, súbansele arriba Aquí No, no se van a caer No, no se van a caer Súbetele arriba bien, cánchala Bien canchada, cómo no La quieren así, arriba O la quieren en los brazos, dónde quieren En los brazos o arriba No, pues son cabrón, estás bien alto Mira toda madre En los brazos, ahí les va Fíjense, va a ser en dos etapas Hay que darle la vuelta Canchada con ella, agarrada, agarrada Agarrada, hasta acá La primera que llegue más, se los va a hacer más fácil La primera pareja que llegue al cajón Ya lleva la mitad Sale Súbansele en los brazos Súbansele en los brazos Pero pónganse así Pónganse así Aquí de ese lado Así Cada quien suma y asomorra en los brazos En los brazos Así o canchada Cánchada, cómo la quieren Cánchada, canchada Cánchada atrás, en la espalda Cánchada atrás En la espalda Ánimo Listo Agárrenla bien Sepárense 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 Ahí así Van a darle la vuelta Sin pegarse para allá Van a darle toda la vuelta 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 Vámonos Y le contamos Una Dos Tres Córrele 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 Ahí está Eso Chingado Hasta ahí muchachos Y luego ¿Qué pasó? ¿Te aventó? ¿Quién te aventó? ¿Quién te aventó? Chinchicachada los primeros fueron ellos ustedes fueron los primeros, ustedes fueron los segundos ellos y los terceros pasa a mi una silla, compa Iván pasa a mi una silla ahí está nunca, desquítate chingado, desquítate un chingo, mira, dice que un chingo ahí está, pero recio desquítate, total, si algún día se aporta mal ya le dice una agarra vuelo pero una cachetada que truene listo, le contamos una, dos, tres no se oyó no se oyó si se oyó no, ya te que mal gacho que el pinche torno ahí está, mira que tal, ven pero ahorita te puedes desquitar carnal te puedes desquitar bien gacho y sabes como con un buen pinche nargadón así mero agáchate mija agáchate 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 ahí está ahí está mira la quiere el nivel 1, nivel 2 o nivel 3 el nivel 3 es hasta el asiento ¿cómo la quieres? no, tú bien que la toda madre que le dice el médico cachetadón ¿le da? ahí está, en el nivel 2 agárrate de los tubos en el nivel 2 en el nivel 2 ándale pero que se oiga con el mal le voy a poner el microjo uno para que se oiga ¿sale? le contamos uno dos tres hasta tierra salió el aplauso para la primer pareja ahí está vénganse a esta ladita ahí junto al cajón vénganse a la segunda pareja vénganse a la segunda vénganse a la segunda eso amiga nomás se da conocida ¿quieres beso cachetada? cachetada hoy ¿qué es el único beso cachetada? a ver, el aplauso a los que estén por cachetada el aplauso a los que estén por beso de modo ¿quiere beso? ¿quiere beso? pues denle un beso ¿qué tiene? ahí está porque un beso de amor no se le da cualquiera ay 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 ya que tienen la oportunidad cabrón ¿de dónde eres cabrón? ¿de qué parte eres? de Acatlán de Juárez ¿y tú? le paso la hierbabuena fíjate cabrón de sierra a sierra cabrón mi pinche besito le diste no mames cabrón algo bien ¿se lo das bien? ¿o que él se desquite con la cachetada? digo con la nalgada ¿otro beso? ¿quiere beso? ánimo acá ¿te buso, no? más o menos dice más o menos carnal ¿qué dicen? ¿nalgada o no? no los que se den por nalgada déjenme el aplauso los que se den por nalgada ¿quiere nalgada? ¿cómo la quieres? nivel 1 nivel 2 o nivel 3 nivel 3 hasta el asiento las manos en el asiento las manos en el asiento hace para acá carnal pero recio mira cabrón total no la vas a volver a ver o bueno vas a ir al paso a montar fue que sí mira aquí puede salir algo si vas al paso a montarla puedes ver o te puedes ver a su papá o su familia ya ponete unos putazos también así que encarrérate hicimos 1 2 3 ay santa madre de dios hasta tembló la silla el aplauso para la segunda pareja ahí está vengan los primos vengan los primos vengan los primos ¿cómo dijiste que te llamabas? Mariana ¿te dolió el chingadazo que te hizo caer ahí? ¿qué no te dolió? beso pues no nos puede hacer que se den pero desquítate con la cachetada es primo de chiquitos se peleaban así que beso no se pueden dar porque son primos pero pégale la mejor cachetada es más como si fuera tu novio te engañó con tu mejor amiga te mandaron fotos y tocho con ese coraje pero háganse para acá para que los vea toda la gente háganse para acá quídate el sombrero carnal lo voy a volar no te lo agarro este pero un cachetadón bueno es quítate hombre es primo haz de cuenta que es tu ex dale pero recio recio cómelo recio del lado que quieras izquierda o derecha dale el que quieras tú una dos tres cuando vayan a tener un niño una niña tomenazo de fólico dale recio es lo que queremos ver que te rompen los hijos recio o te desquitas con la nalgada tú cómo no cachetada ahí está pero recio la cachetada si no te va a dar nalgada ahí está dale un cachetadón como si no como le duele hombre total mira el dolor a ratito se le quitan cinco minutos la experiencia entre todo este público esa nunca se nos va a olvidar adelante pero que sea recio pero dásela bien no la roces una dos tres dale quiere estar nalgada porque es su prima y que tiene que ver la mía le doy nalgadas no pasa nada date que des por ahí si no quiere no sale vengas en las tres parejas y con los aplausos vamos a decidir quién se la lleva usted vio quién fue la mejor cachetada quién fue el mejor de la nalgada y pues ellos no quisieron se le respeta ahí está a ver el aplauso para el número uno para el número dos para el número tres a Bruno y si ya les aplaudieron ahí está ahí está hay mil quinientos pesos mil quinientos quieren quedarse ustedes con mil y les dan quinientos a ellos o quieren llevárselos todos ustedes como ustedes quieren ¿sí? y este es el segundo lugar en mil pasos a mil novembro le ganes muy fuerte el aplauso a ellos y gente mañana va a haber un concurso pero mañana va a ser para los futboleros va a ser bueno adelante continuamos con la jugada Rancho San Lorenzo Rancho Los Intocables manda a la familia adelante viejones vámonos seguimos avanzando con más y más música interesante para que se les siga pasando para que se les siga pasando bien el gusto de esta purita noche como ahora así que vamos a ir tirando con más y más música para todos ustedes cobrados cobrados bien vamos por la cuarta la cuarta que queda afuera es el corazón y la ganadora agarra una carta córrele agarra una carta niña ándale una nomás y tráemela la que se lleva cinto y cartera o cinco o cinto y funda el gallo quita el gallo el gallo ahí está el gallo ahí está el compañito en la buena compañía ahí estamos al pendiente seguimos y continuamos listos señores ahí cajones compadre vámonos con la metralla del siguiente ejemplar se llama alfiler gallito adelante pan de la familia póngale lo sabroso que nos vamos a la jugada listos señores y señores aquí viene este se llama alfiler los de San Lorenzo detalles 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 que ya son solucionados y parte de los señores camponales y guerrero vamos y el gallito jeliciense para estar de grasa que nos vamos a hacer ese tremendo alfiler respénganos fuera gente lista fuera gente vamos a ver señoras y señores es el gallito de Jalisco que nos vamos a hacer alfiler rancho San Lorenzo vámonos listos señoras y señores ahí está para activar la metralla ese tremendo ejemplar se viene muchachón y son muchachos vamos vamos a esperar que caigan los que caigan que topen los que topen se viene señoras y señores vamos a ver vamos a ver chingos aquí se viene la jugada sí señor este se llama alfiler gallito pretal de grapa hágale lo suyo hágale lo necesario pelado sí señor al ritmo del son del tracolonero así suena la familia en la fiesta de Juitatlan 2023 viene mi hijo vámonos aprovechalo aprovechalo no lo dejes que piense mucho dice señoras y señores dice señoras y señores vágale 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 en mi lado vámonos gallito vágale lo suyo y vamos a ese ejemplador sí señor venga 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 señoras y señores ahí está el tromento alfiler increíble excepcional sáche lo de la zona de peligro de chocos sáche lo de ahí ahí está el tromento alfiler recale aplauso a ese jinete vaya señoras y señores increíble la manera extraordinaria de llevarlo a cabo ahí está sí señor ahí está señoras y señores vaya la jugada de ese tremendo ejemplar valió la pena la espera así se juega Rancho San Lorenzo y los indocables nos vamos el negrito Jaliciente listo señoras y señores y no le ha oque y no le ha oque que nazca el chato nomás con que jalen aire chingado que aquí se viene este de nombre excelente saludos a mi carnal El Güero Gómez ahora bueno ahí está sí señor le viene la metralla se viene la jugada se viene mi hijo no le ha oque no le ha oque viene el negrito el gerente gerente y negrito listo 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 muchachos vamos a meditar falta ahí está el gerente lo cabeció lo cabeció échale la mano ayúdenlo ayúdenlo córrele pelado ahí se llama gerente intocable sí señor ahí está hay toros que tienen mamá y este mi madre tuvo chingado toro hijo de su vaca madre ahí está atención médica atención médica ven los niños 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 dejen el jinete solo dejen el jinete ahí con los paramédicos con los servicios médicos por favor ellos van a saber qué hacer por ahí a veces le quitan por ahí la visibilidad a los cuerpos de salud así que aquí tenemos un saludo para quien compare bajo anillo la boya de parte de giovanni esa en los lomos ese tremendo porfiriato ahí está miren nomás el porfiriato enorme para los pillados píralos píralos córrele córrele pelado híjole se llama porfiriato hechos al renzo ahí está señoras y señores listo camporeles caminando y viendo para no hacer charco en mucho menos pozo tráiganse de volada al gorila el gorila para cerris y el cometa para el jonathan por ahí primero se viene gorila de volada compadito en cuanto lo puedan detener vámonos y se traen al gorila compadito y la de por ahí de los intocables continuamos que más y más adelante familia entregase de volada el gorila ánimo camarales señor de la empresa sale pues pues vamos a continuar con la tarjeta muy bien vamos a ver el último toro y de ahí nos vamos al jardín principal para seguir ahí la fiesta de este bonito puebloteo ahí está listo señoras y señores ahí viene el último toro vamos ese tremendo gorila vámonos eso tiene listo hay gente ánimo muchachos hay que darle espacio no le encajones hay que darle espacio hay que darle chance vámonos cerris solo estoy tirente jirente y toro vení de cerris de nalisco y son pelados que caigan los que caigan que tope los que tope listo sí señor se viene la metralla y ahí está y ahí queda la miojona hasta el mero blanco y nada señor se viene para el mero blanco sí señor aquí se viene la jugada ahí está señoras y señores listo vámonos cerris el cerris caliciense en los lomos de ese tremendo gorila póngale póngale lo que trae cerris vámonos sabemos que sí se puede pañado sí se puede ahí está ahí está arriba nomás el gorila el gorila y el cerris cerris y gorila peleándole jugándole increíble ahí está sí señor jugada extraordinaria que hasta ese cúlmine llega el gorila eso cerris apretó bonito llevó eso cuidado 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 muchachos no me lo vayan a enredar no me lo vayan a enredar chingado ahí está ahí está ahí está ahí está cuando quiera las rojas cuidado cuidado híjole mis amigos ahí está el aplauso sí señor ahí está ahí está listo vámonos con el hachazo que tome el árbol la del estribo la caminera se llama el cometa muy bien gente pues entonces nosotros nos vemos ahorita allá en el jardín y continuamos con este video muy bien bueno ya estamos ahorita sí en el jardín de aquí de Teo Queen hoy noche de dominguito y vamos a dar una vuelta para que veamos el ambiente qué hay aquí y a ver a quién veo a ver si haga mis amigos porque pues sí hay mucho ruido hay mucha música ahí tenemos las letras de Teo Queen bueno así la noche del domingo 10 de diciembre el último día es el 12 de diciembre vamos a buscar no lo veo saben que lo que está de moda aquí es los famosos los famosos balazos vas y compras 8 balazos por 100 pesos y es lo que los jóvenes de aquí traen de moda con esos 8 balazos esos se ponen muy alegres ayer no lo pude documentar porque pues no vine a así como que a grabar vine a a estar con mi familia ya que vino familia de Estados Unidos y ayer era el último día que estaban hoy ya se fueron por eso también mi urgencia de venir a verlos ya tenía mucho tiempo sin verlos dije como que ellos vienen desde Estados Unidos de tan lejos y yo que estoy aquí a unas cuantas horas pues no venir a hola ¿cómo estás? ayer te vi dije ¿dónde estás aquí? ay 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 la patria déjala salud ¿cómo han estado? bien un poquito más de la garganta pero por estos climas oye todo el mundo se enfermó bueno ahorita continuamos bueno disculpen pues que como tenía mucho tiempo que no venía en son pues de este en son de de disfrutar pues siempre venía a visita y luego me regresaba entonces prácticamente pues ni salía siempre llegaba a mi casa y de mi casa pues no no salía y luego la última bueno la penúltima vez que vine fue pues por motivos de muy personales muy 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 fuertes y pues ahora pues también tuve que venirme precisamente pues por por mi familia de que ellos hacen el sacrificio de venir de tan lejos y yo que vivo aquí a unas cuantas horitas pues me vine para acá estos villitas y pues no no encuentro con quien a mis amigos que son pocos son pocos los amigos que me quedan aún de aquí lamentablemente pues muchos ya no están muchos ya se fueron por motivos de trabajo se fueron a otro lugar y pues hay otros que ya pues que ya no están ya no están en este en este plano ay disculpen si la imagen se mueve mucho pero ando grabando con la mano o sea traigo sujetada la cámara con la mano no con el estabilizador para no traer tanto tanto trinquero tanto bulto y pues bueno al ratito les grabo los famosos balazos ahí les grabaré los famosos balazos no prometo tomármelos porque pues ya ya no estoy yo para eso con decía mi abuelita si yo estuviera en mis años mozos pues otro gallo cantaría pero pues ya 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 no estamos en ese en ese trance en un ratito más va a iniciar el baile vemos que aquí la terraza mayor ya está pues prácticamente llena y ya que esté el baile pues grabaré algo y también les grabaré esos famosos balazos ok a ver vamos a ver si me encuentro a alguien es que la verdad ando buscando a un amigo pero me comentó que le mandara salud le mandara le avisara pero pues no ahorita lo encuentro el jardín no está tan grande como para no encontrarlo pues no creo que no creo que no lo voy a encontrar miren aquí todavía la gente da vueltas en el jardín todavía da vueltas este los hombres vienen bueno ya ahorita ya no antes los hombres caminaban por un lado y las mujeres por otro lado prácticamente pues se encontraban de frente y pues ahí era donde se armaban los ligues si estaba la chica que te gustaba pues igual le regalabas una flor por ahorita ya ni flores hay y ya este ya dan vuelta pero pues ya no importa hacia donde miren por ejemplo estos muchachos vienen del lado correcto antes así así daban vueltas miren así se daba la vuelta ahorita como está ocupada esta parte del jardín pues ganan por allá ahí le cortan pero antes era alrededor de todo el jardín entonces para allá eran los hombres y las mujeres ahí por donde vienen las chicas por ahí era donde donde se daba la vuelta todavía todavía hay hay quien este da la vuelta miren de este lado pues hay terrazas hay cenadurías hay de todo de todo un poco y ahí en este puestecito en ese vagón le llaman vagón bar ahí es donde venden ahí en ese vagón bar es donde venden los famosos balazos es muy populares al ratito van ahorita están solos ahorita porque la mayoría de la gente anda anda pues andaban en la plaza de toros salen van se chainean y luego se vienen de nuevo y ahorita vamos a ver que todo va a estar lleno ahí ok bueno pues entonces pues continuamos continuamos creo que este video va a estar un poco largo porque les voy a poner de todo lo que esta fiesta se refiere y pues si va a estar un poco larguito pero pues bueno he subido más largos y afortunadamente les han gustado espero que este no sea la excepción recuerden que este canal precisamente les ofrece costumbres tradiciones y lugares de México y este pues es la fiesta patronal la fiesta taurina es una tradición de este pueblo y este pues precisamente de eso se trata este este canal pueblitos pequeñitos de Jalisco de México para la gente que nos ve de Perú para la gente que nos ve de otros de otros países de Estados Unidos de Perú de Venezuela de donde más me ven de Colombia si este pues aquí aquí les presento pues estas tradiciones de México tan tan bonitas y que se siguen y que se siguen conservando muy bien bueno yo ya me estacioné aquí esperando a ver si podía encontrar a alguien pero vamos a ver a quien más vemos y si no pues igual este a ver me regreso al punto es que ahí aquí donde yo estaba como que aquí es en donde todos todos tienen que cruzar miren aquí hay mucha muchacha muy bonita mucha muchacha muy muy guapa miren estos son los balazos ocho balazos listo sus ocho balazos muy bien bueno aquí estamos en el vagón sigan gracias estamos en el vagón bar aquí es donde venden los balazos que les llaman miren ocho balazos ocho balazos por cien pesos les digo que aquí están muy están están muy de moda y ello consiste en puro shot 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 y digo que aquí están muy muy de moda están muy muy de moda los famosos balazos bueno continuamos bien vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos grabar a a más personas que se vienten sus famosos balazos aquí en la feria de teokui 2023 estos como que se animan como que no vamos a ver qué tal aquí los están preparando qué tal aquí este les comento aquí la gente es muy tequilera es más tequilera que cervecera aquí les encanta el tequila a ver vamos muro de 10 ahí va va el primero ahí está como caiga como caiga ahora hacen pilita les digo que eso es lo que está muy muy de moda aquí y ya ya se los tomaron felices y la terraza la terraza mayor está completamente llena y aquí la gente se retira hasta que pues el cuerpo aguanta aquí hasta que el cuerpo aguanta muy bien bueno pues continuamos ahorita ya es tarde ya es muy muy tarde y pues aquí seguimos ahorita les grabaré un poquito más del grupo que está tocando ahorita y aquí ya es tarde aquí ya es tarde ya es tarde que ya es tarde que ya es tarde muy bien estamos aquí en la zona de baile aquí tenemos la banda es mi compañía ya se fue a dormir ya se fue o teo no? no lo creo por ahí va a andar vamos a pasar la señora porísimo es porque por ahí va a estar por aquí ¡Dame a mi pie! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien mi gente, pues hasta aquí dejamos este video. Espero te haya gustado la peria, la fiesta tradicional de aquí de Teocuitatlán de Corona 2023. Y te invito a que me comentes que te parecen estas tradiciones que existen aquí en el estado de Jalisco, en México. Escribete al canal y ante todo te invito a que formes parte de esta nueva aventura. Muchas gracias, no te pierdas los demás videos, hasta la vista. Porque esto sigue y sigue. Bueno pues, hasta la vista. Chao, chao.